Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta Tapete sanitizante, todos se toman su gelcito, nada más entra la persona que va a realizar la firma. No entran ni los acompañantes, niños tengo prohibido que entren. No, no, niños, no, los niños entre menos salgan, es mucho mejor, mucha gente va al súper y quiere llevarlo. Estamos relajando ya mucho esto, esto no va a terminar el día primero, se espera un rebote para el mes de octubre. Septiembre, octubre, otra vez va a haber un rebote. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, o sea, no porque digan ya, el día primero ya podemos salir. No, hay que seguir con todos los cuidados. Ahorita que venía para acá vi muchísimos carros, yo salgo lo esencialmente. No me voy a, como antes que me iba al súper yo a comprar aunque sea una toallita o algo. No, ahora voy una sola vez a la semana, voy yo solo, me hace la lista mi esposa. Nada más de mi oficina a mi casa, de mi casa a mi oficina. Están cerrados clubes y muchas cosas, por eso tenemos que cuidarnos mucho, de veras. No es de risa esto, es de mucho cuidado. Hay que tener todas las precauciones del mundo. Y sobre todo los que están más enfermos, yo por ejemplo soy asmático, yo tengo que cuidarme aún más porque soy más propenso. Así debe de ser licenciado y seguir, bueno, todas estas medidas que debemos de acatar. Y miren, aquí tengo yo mi cubrebocas para que vean que sí es cierto. Todo el mundo llegamos con cubrebocas aquí, llevamos nuestras medidas, en fin, pero el público se merece un programa en vivo. Claro, y lentes para evitar el tocarnos los ojos. Eso es muy bueno, sobre todo. El día de hoy, ¿qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar el contrato de comodato para doña Chonita que le prestó la casa a su hijo y ahora su hijo no se la quiere entregar. Si hubiera hecho ese contrato, no tendría problemas. Exactamente, bueno, pues que comience a participar todo nuestro hermoso público, hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Hoy tendremos también a nuestra psicóloga, estará con nosotros Gaby Gaby con las cartas españolas si quiere hacer alguna pregunta. Y vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Muchas, pero muchas felicidades de veras. Festejese en casa, festéjese con sus hijos, con su familia. O sea, ¿cuántos años han pasado y no hacíamos esto? De veras, de festejarte en familia. Quedas cuatro o cinco en familia con ellos solitos solamente. Con la gente realmente cercana. Los pasteles no deben de faltar. Ah, por supuesto que no. Mejor si son de Pine Descaya, así que puede usted pasársela increíble. Nomás no le sopla las velas ya tampoco. Ah, tampoco, no es culpa el pastel. Nada de que mordida, mordida, no, no, no. Ah, no, sí, porque me lo como yo todo. Ah, no, usted se lo come todo. Ah, bueno, de una mordida como... Como aquella que... Bueno, la de la margarina, ¿eh? Exactamente. Bueno, ya lo dijimos, pero bueno, licenciado. No dijimos que... Hay que festecarlo, felicidades a toda la gente de cumpleaños. Yo mando un especial saludo a mi buen amigo Jorge, de ahí de León. Jorjito, que cumples tus 27 años. Felicidades, pásatela increíble. Y sobre todo, cumple cada uno de tus sueños. Oye, tú diario tienes a quién felicitar. No, hombre, y a veces no lo hago, sé si porque ya me da pena, pero... ¿Cómo, pero mejor? Sí, bueno. Es muy socialito, pues, el joven. Yo lo checo ahí cuando está cocinando todas las cosas. ¿Qué tal? Sus enfrijoladas, que sí son enfrijoladas. ¿Ya le hizo pedidos? Todavía no. Pues ya, gale pedidos. No, porque... Oye, para eso tengo a mi esposa que tenga que cocinar. Ah, de veras. No, licenciado, déjela descansar un día. Hábleme a mí. Yo, a mi esposa, a mi esposa le prometí que iba a tener sirvienta cuando me casara. ¿Ah, sí? Y lo cumplí, ya la tengo a ella. Ah. Licenciado Lozano, eso no se dice. Sí. Y ella también tiene a un mozo que le hace el mandado. No. Sobre todo. Iba a decir un chiste, pero no, está muy ofensivo. Muy bien, no se crea. Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp a la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Todo el mundo a participar. Redes sociales, plataforma. Le recordamos que nos pueden seguir totalmente en vivo a través de nuestra página, programa Arriba Corazones en Facebook, totalmente en vivo desde las 11 de la mañana y hasta la una de la tarde. Además, para todos ustedes, también estamos en YouTube. Nos encuentra como programa Arriba Corazones, se suscribe a nuestro canal y le da click a la campanita para que se entere de todas las notificaciones que estamos haciendo todos los días para ustedes. Un esfuerzo realmente monumental. Además, también en Spotify, en iTunes y en Twitter. Y, por supuesto, estamos desde México para el mundo, transmitiendo totalmente en vivo hoy, con mucho cariño para ustedes. El mejor programa de revista, claro, Arriba Corazones. Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra frase del día, señor productor? Adelante, vamos. La frase del día. Las guerras seguirán mientras el color de piel siga siendo más importante que el de los ojos. Bob Marley. Licenciado, ¿qué opina usted de esta frase? Y esas guerras van a seguir porque siempre va a haber personas racistas y no nada más por el color de piel, también por la cuestión económica. Siempre vamos a ver y por la idiosincrasia. O sea, vemos a una persona, una María, ah, India. Vemos a otra persona que no es como nosotros y sentimos que ese es menor. Igual los del color de piel, no es que está aprieta. Oye, ¿ya viste ese güero desabrido? Desabrido, descolorido. Y es una güera que no tiene nada, nada más porque es blanca. O sea, ese racismo es para ambos, de ambas líneas. Yo creo que es la mayor muestra de ignorancia. Así es. La mayor muestra de verdad de que no estamos pensando bien y que estamos llevándonos nada más por la apariencia. Recuerda que cuando vino la conquista, decían que los indígenas de México no tenían espíritu porque eran animales. Imagínese. Porque no eran cristianos. Qué grado de tontez, de verdad. Estamos hablando de 1492, que fue el descubrimiento. Pero sí, Bob Marley, hay que recordar que él cambió muchos paradigmas, sobre todo con su famoso peinado y su tipo de música. Así es. Pues no era afro. No, no era afro. Porque era de las que se llenaban de como cera. Ah, sí, cierto. Rastas, rastas, disculpenme. Entonces, él cambió el mundo, un hombre que murió joven relativamente a los treinta y tantos años, pero que todavía se le sigue recordando por su música. Y aquí no hay que ver a las personas por su color de piel, su situación económica, su raza o preferencias. O credo. O credo político. Yo creo que todos finalmente somos un mismo espíritu, un mismo ser, que seguimos al mismo Dios aunque le cambiemos de nombre. Ah, claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Aunque hay dioses que dicen que matar a los que no son creyentes es beneficioso porque se van al cielo. Ah, caray. En la actualidad. Sí. En la actualidad. Sí, seguimos con la ignorancia a todo lo que da, ¿no? El famoso Cucuzclán, el famoso ese tipo de... Cucuzclán que se creen poderosos porque son blancos. Cuando sabemos que ese territorio no era blanco, era realmente de indios yucs. Así es. Y muchos indios. No nada más mexicanos, era de diferentes etnias indígenas de Estados Unidos. Totalmente cierto. Bueno, pues un aplauso, los aplausos de día. Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece si nos vamos al clima hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara? Claudia ya está con nosotros para darnos a conocer cómo está el clima, qué calores. Dicen que va a ser un calorón, va a ser yo creo que un año con mucho calor, que posiblemente vamos a llegar hasta los 40 grados, 42 grados. Adelante con esto. Clima ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación meteorológica es la siguiente. Un disturbio tropical se encuentra al sur del Golfo de Tehuantepec sin representar peligro para la zona costera de Oaxaca. Sin embargo, se mantendrá la vigilancia, pues se espera que este sistema empiece a mostrar signo de desarrollo ciclónico para los próximos días. También, una zona de alta presión situada hacia el Océano Pacífico continúa trayendo tiempo estable y temperaturas altas a estados de Occidente. Y una línea de baja presión en combinación con humedad desde el Golfo de México y el Océano Pacífico ocasionarán lluvias en estados de la Sierra Madre Occidental y también en estados del centro del país. Para la zona metropolitana de Guadalajara se espera tiempo estable y temperaturas calurosas para el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Claudia, por esta información para todo nuestro hermoso público. Bueno, a participar toda la gente que nos está viendo en estos momentos, gracias por llamarnos. Nosotros queremos agradecer a todo nuestro hermoso público que realmente estamos teniendo muchísima participación, más aparte se está integrando bastante gente con nosotros, Salvador. Así es, a través de todos los medios que nos pueden encontrar. Hay muchísima gente integrada todos los días. Lo vemos en llamadas, lo vemos en participación del público, lo vemos en comentarios, porque hay mucha gente que me comenta, oye, te vi por ahí en Arriba Corazones. Oye, qué padres temas también, ¿no? Así es. Bueno, licenciado Lozano, vámonos a su tema, que es muy importante el tema del licenciado Lozano. Les quiero decir en estos momentos, a participar al 33 17 400 906, hagan sus preguntas de todos los colaboradores que vamos a tener el día de hoy para todo nuestro hermoso público. Nos vamos con el tema, licenciado Lozano. Sí, bueno. Mira, vamos a hablar hoy del contrato de comodato. Este contrato de comodato poca gente lo conoce, no es muy usual. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Y muchos abogados no lo recomendamos a nuestros clientes, siempre dicen, hágale un arrendamiento aunque no pague nada de renta. No. Tiene que ser un contrato de comodato. Y voy a poner un ejemplo. Hace rato me estaba diciendo Goku que tiene un amigo que quiere mucho y él tiene una casa sola. Y que le dijo, oye, pues préstame tu casa. Ah, pues sí. Y se la prestó sin nada. No le firmó nada, este Goku. Pero Goku ya necesita esa casa para meter, para ir él. Porque ya le queda donde vive, no le gustó, X causa. Y llegó, oye, necesito la casa. No, espérate, no me puedo salir. Es que fíjate que no tengo dónde meterme. Lo trae vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, si él hubiera hecho ese contrato de comodato, en 30 días lo puede echar a la calle. El contrato de comodato es el cual el comodante entrega en posesión, en uso gratuito, un inmueble o bien mueble a otra persona. Este bien inmueble deberá tener la obligación el comodatario, el comodatario es el que vive ahí, de darle mantenimiento, cuidarlo y mantenerlo en lo mejor. Estamos hablando de casa, pero vamos a pensar que es un vehículo. También debe de darle los mantenimientos dentro del plazo y todo. Y este contrato no hay necesidad de tantas cuestiones para ponerlos. Es muy sencillo. Yo te entrego, como dato, mi casa número tal durante un año. Al año me la tienes que entregar. Y si no me la entregas, entonces hay ciertas sanciones. O sea, aquí es bien importante. Yo así sea mi hijo, mi sobrino, mi nieto, en fin, tengo que hacer un contrato de comodato para decir, bueno, yo te voy a prestar la casa, no te voy a cobrar tampoco renta, pero me le tienes que dar mantenimiento. Entonces, en este contrato de comodato, tengo que hacer todas las especificaciones, todas las especificaciones, licenciado. Claro, sí. A ver. Mira, vamos a redactar uno. Sí, vamos. Cecilia Neria entrega en comodato a Javier Lozano, su casa ubicada en la avenida Paseo de la Reforma 35, ciudad de México, con una superficie de 325 metros el departamento. El presente contrato entrará en vigor a partir segunda. El presente contrato empezará a partir tal día y terminará tal día. Si a la tercera, si al término del contrato no entrega el bien junto con los recibos de pagos y echa todas las reparaciones necesarias, pagará una cantidad diaria de tanto. ¿Y ya? Y lo voy a prestar por un año. Por un año, sí. Tienes que dar mantenimiento a la casa y me la tienes que entregar cómo te la estás recibiendo. O me va a prestar su carro, el Maserati que tiene afuera de su casa. Ahí se lo presta. Me lo presta. Yo tengo que darle su mantenimiento. Y nada más que ese me lo prestó durante cinco años. A los cinco años ya tuvo un deterioro natural. No le voy a entregar el carro como me lo prestó originalmente, sino con el deterioro natural de los cinco años. Esa es la diferencia. Pero sí debo de darle su mantenimiento que tiene que ser cada seis meses o cada cinco mil kilómetros. Ese es lo bueno del contrato de comodato. Señoras, aunque sea su hijo, aunque sea su nuera, aunque lo quiera mucho a su amigo, hágale un contrato de comodato para que no llegue a tener problemas. Vaya con el abogado de su preferencia para que le asesore, para que sepa qué tiene que hacer. Miren, el que huye al gasto, huye al beneficio. Y después nos sale más caro hacer eso. Y esto, haga de cuenta, que va a ir con el abogado como si fuera con el médico, porque va a prevenir su enfermedad. Acá va a prevenir posibles problemas a futuro. Y muchos problemas, porque ya en la actualidad yo creo que tienes que pensar muchas cosas, licenciado, de todo lo que se tiene que hacer. Hay que pensar mal de todo mundo. Sí, ya. Es que cuando te piden un favor es muy fácil, ¿no? La gente se pone de, ay, por favor, y te quiero. Y a la hora de cobrar, a la hora de pedir, a la hora de, oye, pues regresame a mi casa, o regresame a mi coche, o regresame a lo que te haya prestado, siempre suceden, se acaba la felicidad, porque entonces todo lo buena persona que eras te conviertes en un malo porque le estás pidiendo lo que es tuyo. Mira, yo conocí un caso de un político que otro político le fue a pedir un favor para no pagar una multa. Dice, no, yo te dije que te iba a ayudar con la multa. Ese político hizo un cheque y mandó pagar la multa. El otro le dio tanta vergüenza que le regresó el dinero, porque él no quería pagar la multa. Y cuando vio que su compadre, si la pagó, entonces le regresó el cheque. Pues qué buena, qué buen acto de... No, del otro. De los dos. Le demostró, le demostró la ética de ese político. Así es. Porque es muy fácil con todas las relaciones que tienes no pagar. Y aquí por eso no hay que abusar de la amistad. Yo creo que es un punto bien importante. Hay que tener mucho cuidado en esa parte porque se nos hace muy sencillo. ¿Cuántas veces vemos en el Facebook? Hay muchos contactos de repente. Oigan, ¿quién trabaja en tal empresa para que me haga un favor? Oigan, ¿quién trabaja en esto para que me haga un favor? Pues yo tengo un contacto. No te creas, yo también, pero no quise molestarlo. Bueno, no se les olvide hacer su contrato de comodato porque mis muñecas, mis muñecasos van a prestar algo, lo van a dejar ahí por un tiempo porque no podemos ya pagar el agua, la luz, el gas, en fin. Se lo vamos a prestar al sobrino, al tío, a la abuelita. A quien sea, a quien sea. Este contrato cuesta bastante. No, no, es de acuerdo a lo que le vaya a cobrar el abogado. Y si no, mira, no tiene formalidades. Con que lo hagan en un simple escrito de decir, yo te presto este departamento para que vivas por un plazo ya con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. Firmado por ellos y unos testigos. Órale. Y ya con eso es fácil. Si queremos más información, ¿a dónde nos podemos ir? Pueden dirigirse a mi notaría al 36 16 02 79. Gracias, Lick. Muchas gracias. ¿Qué les parece si nos vamos? Todo comienza en Obregón. Lupito Humildad está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vamos a esta información. Adelante con ella. Todo comienza en Obregón. Nadie puede negar que son tiempos complejos los que se viven en el mundo y que, por supuesto, repercuten en todas las personas. Es en estos tiempos donde las verdades salen a flote y revelan el verdadero carácter. En Sonora, la adversidad nunca nos ha sido extraña. Vivimos en el desierto y de él hemos sabido obtener los mejores frutos. Por eso nos llena de orgullo compartir los esfuerzos que muchos sonorenses realizan para mostrar su solidaridad con nuestra ciudad. Los restauranteros se han unido y han dejado por un tiempo la sana competencia de lado para sumarse a una causa mayor. De esta forma, a través del video que les estamos presentando, ellos mismos ofrecen sus servicios e instalaciones para cocinar los alimentos de los cuerpos de socorro y personal médico en caso de que así sea necesario. Los hoteleros afiliados a la Oficina de Convenciones y Visitantes, ante la posibilidad de que se requiera de espacios para hospedar al personal de sanidad o incluso en caso de que se agoten los espacios en los hospitales, ofrecen a disposición de las autoridades sus instalaciones. Todo por aportar a la solución de esta condición pasajera, pero trascendente. El mensaje de solidaridad se acompaña cada noche, con la luz de la esperanza que lleve a los científicos del mundo a encontrar una solución definitiva a esta situación. Esperanza que se basa en la fe. Misma palabra que los hoteleros han dibujado en la fachada de sus instalaciones iluminando las ventanas, como lo vemos aquí, en el Holiday Inn Express, un miembro importante de la OCB. Con acciones concretas, la solidaridad de los honorenses apuntala al desarrollo de nuestro Estado. Porque especialmente en estos momentos, algo grandioso está pasando en Sonora. Bueno, pues todo comienza en Obregón. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos aquí en Arriba Corazones. ¡Vámonos! Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro Estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto arroba arribacorazones.com. Bueno, regresamos. Todo mundo a seguir participando con nosotros aquí en Arriba Corazones 33-17-400-906. Ya está listo y preparado el Padre Memo, licenciado de San. Pues qué bueno, para volverlo a ver. Hay que verlo porque él no puede salir todavía. No, no, no y no. Encerrado. Pues qué hacemos, ¿verdad? Va a adelgazar. Nosotros engordamos. Ahorita lo vamos a ver, a ver si es cierto. Nos va a hablar de un tema muy interesante, licenciado Lozano. A ver, vamos a ver. Es la fiesta de Pentecostés. Adelante con él, Padre Memo. Buenos días. Lo escuchamos. Desarrollo Humano Estimados amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos a unos cuantos días de celebrar la gran fiesta de Pentecostés. Es decir, el don del Espíritu Santo. La fiesta del Espíritu Santo. Y hablar de la fiesta del Espíritu Santo es hablar de cómo nuestra vida está llamada a transformarse en alegría y en gozo. El Señor Jesús había dicho a sus amigos que tiene que irse. Sí, todo eso se transforma totalmente en tristeza, en momentos difíciles que no alcanzan a entender lo que le está diciendo Jesús. Pero tiene que irse. Y él sabe lo humano que somos, lo frágil que somos. Claro. Por eso les dice, no los voy a dejar solos. Les voy a enviar un Consolador. El Paráclito. Que les hará entender y comprender todas las cosas que han vivido, han experimentado y sobre todo lo que tenían que hacer. Sí, por eso el Señor dice, me voy, pero no los dejo solos. Les envío el Espíritu Santo que les hará entender y comprender todas estas cosas. Les haremos celebrar primero la ascensión del Señor Jesús. El Señor Jesús que sube al cielo porque nos dice, voy a reservarles un lugar. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Tengo que ir, pero eso sí, volveré. Y su tristeza se transformará en alegría y en gozo a recibir el don del Espíritu Santo. Los invito a que todos y cada uno de nosotros, ahí en nuestra casita, en medio de esta contingencia, sepamos abrir nuestros corazones. Abrir nuestros corazones para recibir al Espíritu Santo. Esta fiesta de Pentecostés tiene que ser una fiesta que nos encuentre a todos, de verdad, con nuestros corazones de par en par abiertos. Para que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nos conduzca allí en nuestros hogares. Siendo buen papá, ser buena mamá, buen hermano, buen hijo, tener de verdad la luz del Espíritu Santo que nos haga realmente vivir plenamente esta pandemia en el hogar. Recuperar todo aquello que se nos había olvidado por las piezas que vivíamos. Por eso, córrele para allá, córrele para acá. Se hacen casita. Quédate en casa. Pero sobre todo, el quedarte en casa, aprovecha. Vive tu fe. Manifiesta tu fe ahí. Y recuerda que importante es abrir tu corazón de par en par en esta fiesta de Pentecostés ya próxima. ¡Ánimo! Muy bien, Padre Memo. ¡Ánimo! Arríbese, ánimo. Su palabra, ánimo. Ánimo, licenciado Lozano. Me llamó la atención algo que él dijo, que creo que es muy importante ahorita. Dice, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que irse, todos se pusieron tristes. ¿Qué sucede en esta pandemia en donde tenemos ya más de 7 mil muertos en México? Nos ponemos tristes por los que se van. No los volvemos a ver. Entonces, si tenemos fe, sabemos que algún día los vamos a ver cuando vayamos a encontrarnos con el Señor. Este nos da ese ejemplo. Y perdón, yo no soy tan... Sí, soy muy religioso, pero no sé hablar de religión. Nos da el ejemplo de que verdaderamente algún día los vamos a ver los que tenemos fe. Los que no tenemos fe, ahí se va y ahí queda. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, tener mucha fe en Dios, que el Espíritu Santo, que está ahí representado por esa palomita, nos llene de gozo y tranquilidad y paciencia. Paciencia para seguir soportando esta pandemia, como el Santo Job, con toda la paciencia. Muy bien. Vamos a volver a separar de ellos. Eso es bien importante. Eso es lo más bonito. Así es. Así es. Así es. Un día vamos a despertar. Vámonos inmediatamente. Les quiero recordar que la UNIVA, la Universidad Católica, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es importante que sepan que la UNIVA, la Universidad Católica más grande de México, tiene los programas académicos del sistema UNIVA que comprenden los niveles de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado en modalidades escolarizadas, escolarizadas, mixtas y sobre todo ahorita, Salvador, que puedes estudiar en línea. En línea, sobre todo. Esto es bien importante. No dejen de estudiar. Pidan más información. Les voy a dar su página para que se integren a www.univa.mx. Intégrense, estudien en línea, terminen sus estudios. El poder está en ti. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos con el doctor George. El doctor George sigue insistiendo. Ahorita están trabajando, sí, porque los médicos tienen que dar sus consultas, en fin, pero con sus medidas preventivas sobre todo. Es muy importante, así como lo dijo el licenciado Lozano, no llevar gente a las consultas tampoco, ni cuando salgas. Tienes que llevar nomás un acompañante y listo, Salvador. Y si es realmente necesario, ¿no? Así es. Exactamente. Realmente, si eres una persona de la tercera edad, si eres una persona con alguna discapacidad y tienes que recurrir a un apoyo, solamente llévate a una persona, pero si puedes tú hacerlo por tu propia cuenta, creo que es mejor que no expongas a terceros. A nadie más, así es. Recuerden que tenemos la primera consulta con el 50% de descuento, hagan mención del programa de Arriba Corazones y diríjase al 33, 36, 16, 57, 11, Avenida Arcos, 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Vámonos porque todo comienza en Obregón, Obregón nos abre las puertas, nos abre los brazos totalmente para todo nuestro hermoso público y saber que tenemos, bueno, pues algo muy importante y sobre todo admirar y meterte a su página y ver todo lo que tiene, todo comienza en Obregón. Por supuesto, si es un lugar realmente de ensueño, con todas las comodidades que te puedas imaginar, una ciudad diseñada totalmente exclusiva para que tú falles y disfrutes. Si tienes que ir a cualquier lugar, no tienes que ni siquiera manejar tanto. Además, los mariscos que son de lo mejor, de lo mejor a 40 minutos de ahí. Les recordamos, pueden pedir más informes al 800-560-9500-www.ocbobregón.com. Todo comienza en Obregón. ¿Quieres seguir estudiando? Bueno, maquillaje profesional, automaquillaje, peinado. Tengo la solución para ustedes solamente con Dulce Vega. Dulce Vega te está invitando a estudiar en línea. Es muy importante que sepan que tenemos dos sucursales, una en Guadalajara, en Chapalita, y se pueden comunicar al 33-11-15-52-43. Estamos en la sucursal de Zapopan. Su WhatsApp es 33-23-1201-48. También puedes comprar los productos en línea, www.dulcevega.mx. Aquí no hay pretexto. Hay que estudiar con Dulce Vega. ¿Cantamos nuestro WhatsApp? ¿Cantemos? A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Y bueno, tenemos participación del público. Ceci, fíjate, se comunica con nosotros. Diego Romero dice, muy buen programa. Felicidades, saludos. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Se comunica también Eli Vélez desde Zapopan a través de YouTube. ¡Qué buena onda! Un saludo para el estudio. Gracias, Eli. Un abrazo para ti, hermosa. María Cota también desde San José del Cabo. Les mandamos un abrazotote a todo el bellísimo lugar. Que tengan bonito día, corazones. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Rodrigo Blanco, mi hermanito. Qué bueno que se comunica con nosotros. Saludos cordiales a todo el equipo. Gracias, Rodrigo. Pati Esparzas de Tlaquepaca, dice, un abrazo para todo el equipo. Gracias, Pati, por estar con nosotros. Y se comunica también, no a mí, partida desde Guadalajara, que dice, ya estamos con ustedes, equipo. Gracias. También se comunica con nosotros, Fernando de Ahogadas. Johnny, Fernando, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Te mandamos un abrazote, hermano. Es un cuate que hace unas tortas. Unas tortas increíbles. Oye, pues dije que nos traigo las tortas a hacer aquí. Lo invitamos a que venga. Y ahí está la invitación abierta. El miércoles. El miércoles. El próximo miércoles a ver si quieres venir con tu cubrebocas, todo lo demás. Y aquí ponemos nuestra mesita y nos dices cómo hacer las tortas, la salsita y todo. Oh, me late. Hace unas tortas de camarón. Ya se me tocaron. Con una salsa. Yo no desayunado. Una salsa realmente exquisita que la hace este, Fernando, ¿eh? Y está muy cerquita por aquí en la zona industrial. Nos hay que invitarlo. Nos hay que invitarlo, Fer. Pues sí. Ahí está la invitación. Ya dijo a nuestra jefa que vengas, así de que no te puedes negar. Sí. Vente, Fer, vente. Y la gente que quiera venir a mostrarnos realmente lo que están cocinando, lo que hacen, con todo gusto les abrimos la puerta para que vengan y den a conocer sus productos. ¿Qué les parece? Ya después de ahí ya ustedes deciden que es la segunda parte. Perfectísima. Que se vengan aquí en Arriba Corazones. Pueden mandar su mensaje a nuestro WhatsApp al 3317-400-906. Vámonos a esta cápsula importante que tenemos para ustedes, señor productor. Adelante. Ah, acá estoy. Adelante. Con esto. Vamos. Pentecostés es el término con el que se define la fiesta cristiana del quincuagésimo día del tiempo de Pascua. Se trata de una festividad que pone término a ese tiempo litúrgico y que configura la culminación solemne de la misma Pascua, su colofón y su coronamiento. Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y la Navidad. La liturgia incluye la secuencia medieval Vene Sancte Espíritus. En las iglesias ortodoxas existe además la celebración de las tres divinas personas o de la Santa Trinidad. Las iglesias occidentales celebran para esta ocasión, desde el siglo XIV, su propia fiesta llamada Trinitatis, la fiesta de la Santísima Trinidad. Una semana después de Pentecostés. En las narraciones sobre Pentecostés, de los hechos de los apóstoles, se le adjudica al Espíritu Santo características milagrosas. Él ofrece valentía y libertad, posibilita la comprensión y fortifica una comunidad universal. Bueno, vámonos inmediatamente aquí nuestro público, tus fans, que por favor cantes. Bueno, se supone. ¿Cómo te quieren? ¿Cómo lo quieren, licenciado? Pues sí. Gracias. No, pero yo sé por qué. ¿Por qué, licenciado? Porque les canta al oído y las enamora. Esa voz de seda que tiene aquí él. Ah, licenciado. Es bien galán, ya me di cuenta. Oiga, sí, y lo bueno que hizo su serenata. Claro, sí, sí. No, no, no. Es toda la cosa. ¿Hay licenciado en el cargo? ¿Hay licenciado en el cargo? No, sí. El 6 de febrero estás contratado. Ya está. Bueno, ya está. Cumplo 60 años. Está al aire, está grabado, licenciado. Licenciado en losanos. 60 años cumplo el próximo año. Digo, es el 1 de enero, pero lo voy a hacer el 6 de febrero. ¿6 de febrero? Sí. Igual si lo quieres hacer el 6 de junio, por mí no hay problema. No, no, todavía no. Bueno. Muy bien. Pues vamos a cantar ese sí un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y que se los dedico con todo mi cariño porque me lo pidieron, esta canción que se llama A que no te atreves. Imagínate que te digan eso, a ver, que te hagan ese reto, a ver si te atreves. ¡Ay, Chabelita! ¡Ay, Chabelita! ¡Ay, ay, ay, agua! Y más abajo y luego dijo aquel Manuelito, no me dejes solo, Manuelito. Ahí te voy. A que no, a que no te atreves a salir conmigo una noche de estas. ¿A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado. Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado. ¿A que no, a que no te besa con aquella fiebre que yo te besaba? ¿A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba? Porque yo presiento de que estás viviendo una vida falsa. Que le estás mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba. No soy tan olvidable, ya lo ves. No es fácil que me arranques de tu pie. O temes que al volvernos a tener, no puedas ya marcharte. ¿A que no, a que no te atreves a tocar mi puerta una noche de estas? ¿A que tienes miedo de enfrentar el reto de este amor que niegas? Tanto nos tuvimos que en el olvido instante te darás bien cuenta Que tu nuevo amante no te amó bastante porque a mí regresas. ¿A que no, a que no te atreves? Muy bien, Salvador Grimaldo, hoy aquí en Arriba Corazones. Vamos a decirles a todo nuestro hermoso público, la otra faceta de Salvador Grimaldo, porque realmente es excelente. Pero primeramente, ¿contrataciones para serenatas en línea? ¿A qué teléfonos se pueden comunicar contigo? ¿Se pueden integrar a tus redes? A través de mi Facebook. En fin, no sé. Así es, es, me pueden encontrar a través de mi Facebook como Salvador Grimaldo. Ustedes busquen a Salvador Grimaldo y me van a encontrar en Facebook o en Twitter o también en Instagram. Y si usted quiere llevar una serenata virtual hasta cualquier parte del mundo, es muy sencillo. Yo a usted le grabo su canción, dedicada especialmente para quien usted quiera con algún mensaje en especial. Se la envío vía electrónica, usted la regala a quien usted quiera y así de listo por un precio realmente muy, muy económico. Además, las comidas, seguimos con las comidas y desayunos, ¿no? Así es, es, y seguimos todavía con las comidas y desayunos. Esta época de pandemia, es época de oportunidad. ¿Está de acuerdo, licenciado? Definitivamente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues como no podemos cantar en ninguna parte en cuestión pública, quisimos hacer algo diferente. A mí me encanta la cocina y además hay gente que dice que me sale bien, entonces estoy ahorita entregándole a usted personalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Personalmente. Personalmente. Personalmente voy hasta su casa, a su negocio, a donde usted quiera. Solamente la comida. A llevarle. Solamente la comida. Bueno, depende. Ay, licenciado. Si le llegan al precio, pues ahorita como está la crisis, realmente lo que sea. ¿Cómo va a llegar asustado? No sé qué me pasó. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me mandan estas fotos a mí, Dios de mi vida? ¿Por qué me mandan estas fotos? No, si vieron las fotos que me han mandado, no. Bueno, ahí les encargo. De veras, era broma lo de lo que sea. La verdad es que yo soy muy casto puro y muy, muy, muy serio. Así de que, les recuerdo, en el 33-24-97-9026, mi WhatsApp, 33-24-97-9026, y tienen a Salvador Grimaldo para que lo saluden, para que además disfruten de El Sazón de Grimaldo. De Grimaldo. Bueno, vámonos a cantar el WhatsApp otra vez. Claro. ¿Qué les parece? A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Elba López, desde Tonalá, dice, saludos a todo el panel, bonito día, corazones. Muy bonito programa, muchas gracias. Luz Leticia Estrella, dice, saludos a todos, en especial a Salvador Grimaldo, desde Tequila, Jalisco. Qué bonito, qué bonito, hermosísima, Luz Leticia. Sé que es una guerrerísima Ceci, que está pasando por una etapa muy complicada en cuestión de salud, pero tú puedes, Luz Leticia, y con la fe, pues, en Dios, todo se va a poder. Dice, Ana Campos, saludos para todos en el programa. Muchas gracias, Anita Campos. Un beso hermónime para ti. También les sigo, bueno, pues, Carmen Becerra también se comunica con nosotros de Zapopan, que dice, muy bonito día. El programa siempre lo veo. Carmen, gracias por acompañarnos. Y Mirta Gómez también, desde Los Mochis, Sinaloa, que mandamos un abrazotote a todos los mochis. ¡Los Mochis! Excelente día también para ti, hermosísima. Beso a Bacho y a Papacho. Ándale muy bien. Ya, habló como la de los mochis. Como los mochis. Mochis. Está en el plebe ahí, anda bichis, por toda la casa. ¿Eh? Un abrazo a mi gente de Sinaloa. Vámonos con la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, nuestra dermatóloga militar, que está invitando a todo nuestro hermoso público. Ella está dando consultas por línea. Entonces, si usted tiene algún problema, pero sí urgentísimo, también puede acudir a su consultorio, pero acuérdese que todas las consultas son espaciadas. Se está llevando a cabo también tratamientos para rejuvenecer, alternativas, el ácido hialurónico, la toxina botulínica y mucho más. Bueno, pues, manda tu WhatsApp al 33 31 70 16 08 o llama al 33 31 25 10 77 o síguela en Instagram como arroba Dermapati Herrera presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y vámonos ¿a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave azul. Para mayores informes, diríjase al 33 38 23 17 38, 33 38 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Y dígame usted, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, licenciado Lozano? ¡Riquísimos! ¡Claro! Totalmente. Pues te lo llevan a tu domicilio. En estos momentos les recuerdo que estamos en Plaza Andares, Sótano 2, teléfono 33 36 11 01 15. 33 36 11 01 15. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco. Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Páin de Sky presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, ya estamos listos y preparados. Vámonos al otro lado del estudio. ¿Qué nos tienen? ¡Adelante! Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, pues ya estamos preparadísimos porque el día de hoy, como siempre, tenemos para ustedes alegría, tenemos para ustedes felicidad. ¿Y qué nos genera felicidad? Pues las flores, pero sobre todo, la manera de ponerlas, la manera de acomodarlas y la manera de ponerlas para usted, de mi queridísima Mayra. ¿Cómo estás, Mayrita? Muy bien, muy bien. Muchas gracias de estar aquí de nuevo. Y, pues, muy contenta de venirles a transmitir alegría a través de las flores, que, como dices tú, lo que nos dan son alegría. Mucha alegría. ¿Verdad? Mucha alegría, mucha paz. Entonces, hoy les vamos a realizar una canasta de girasoles. ¡Ándale! ¿Qué decimos los materiales? Pues, por favor, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta canasta de girasoles. Realmente hermosísima, que nuestra queridísima Mayra de Floristería nos está haciendo el favor, el día de hoy, de enseñarnos a hacerla. Y si ya están por ahí, todos, todos los materiales que vamos a utilizar, les vamos a encargar que nos los pongan para que usted, ahí en su casita, pueda saber de qué se trata esto. Bueno, por lo pronto vamos a ocupar una canasta. Muy bien. Una canasta. Vamos a ocupar oasis floral, que ya lo traigo previamente hidratado, ya lo traigo puesto. Traigo, este, y vamos a ponerle, mira, para proteger nuestra canasta y nos dure un poco más, yo le pongo un plastiquito abajo para que la humedad no te estile. Órale, para que se conserve, además. No te estile y luego después puedas reutilizar la canastita, ¿no? Para cualquier otra cosa. Y entonces, ya que traemos todo, está todo previamente hidratado. Las tijeras que también vamos a necesitar. Empezamos a follajar nuestra canastita. Venga. A poner nuestros follajes. Muy bien. Empezamos a poner el leather, que es el que pusimos como nuestro follaje. Vamos a hacer cortes pequeños para ir acomodando nuestro leather alrededor de la canasta para que se vea muy bonito a la hora de acomodar ya los girasoles. Entonces, vamos poniendo el follaje. Que vaya bien tupidito, ¿verdad? Bien tupidito, que tape todo, que tape todo, que no se vea para nada lo que hay dentro de esto. O sea, nuestro oasis. Creo que es importante, ¿verdad? Para que se conserve esa magia de lo natural, esa magia de... Aquí vamos poniendo ya todo nuestro oasis. Queda terminado. Empezamos a acomodar el girasol. El girasol, por lo regular, ya tiene su lado, ¿verdad? Entonces, vamos a acomodar porque vamos a acomodar, vamos a quitarle las hojitas y vamos a empezar a buscar nuestro tamaño que le vamos a dar en nuestra base. Perfecto. Entonces, como el girasol tiene muy largo, entonces yo ya tengo algo cortado, pero todavía voy a seguir cortando porque están muy altos. Entonces, empiezo a acomodar en una posición donde vayamos acomodando la carita del girasol. Ajá. ¿Verdad? Muy bien. Y qué importante es el corte. ¿Estás de acuerdo, Mayra? Sí. Porque hay que cortar así como en... El corte, la altura. Y sí, en diagonal para que absorba más agua. Ajá. Y irle dando el acomodo según cómo te lo indique. Las flores te van indicando cómo las vas a ir acomodando. Solitas se van acomodando a su manera, ¿verdad? Y sí sabías que el girasol se llama girasol porque gira con el sol. Así es, Mayita. Sí. A lo mejor no lo han notado ustedes. Fíjense bien. Ya casi no tenemos girasoles. Antes en Guadalajara había muchos lugares donde había girasoles en cualquier lote. De repente te encontrabas girasoles, ¿te acuerdas? Sí. Y ahorita ya están muy extintos, pero búscate un lugar o si tienes girasoles, date cuenta de esa parte que el girasol va girando durante el día según la posición del sol. Sí, según la posición del sol, el girasol se va cambiando de posición. Es una flor maravillosa y qué bonito se ve. Mira, qué bonito, qué elegante, qué bonito detalle tiene alrededor. No, no, no. Perfecto. Es algo perfecto. La naturaleza es maravillosa. Oye, Mayra, ¿y aquí en Jalisco tenemos algún lugar donde se cultiven, vaya? ¿Dónde se buscan girasoles? Pues sí, 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 sí. ¿O son importados? Sí, ahorita sí, lo cultivan aquí. Sí, sí tenemos aquí. Sí, hay ranchos donde cultivan todo este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo, fíjate que tuve la oportunidad de viajar un poquito al país bellísimo de Italia, donde veía unas sembradíos de girasoles enormes. Sí, impresionantes. Es que es bellísimo. Son unos paisajes paisísimos. Mira cómo está este girasol. Tiene una cobertura muy... Entonces vamos a tener que buscar un poquito. No le podemos forzar porque pues el girasol... Lo quebramos, ¿no? Entonces lo vamos a usar. Vamos a ver que nos quede. Hay que buscarle cómo lo vamos a acomodar para que nos quede padre aquí en el acomodo. Y ver si nos cabe otro girasol. Qué preciosos, ¿verdad? ¿Verdad? Se ven preciosísimos. ¿Sabes qué? Este amarillo que nos provoca alegría, nos provoca energía. Es que te transmite una alegría, una paz, dime si no. O sea, yo, la verdad, es una bendición trabajar con flores. Es algo que te transporta una tranquilidad, una paz, una alegría al momento de trabajar en ellas. Tú, si algún día tienes chanza, puedes hacer un arreglito. O en tu casa, una maceta y vas a ver qué tranquilidad te da. Ahora vamos a ponerle otra florecita que se llama Leticia para darle otro toque. Ándale. Otro color. Estás mi novia, Leticia. Pues algo de alegría más, mira, porque le resalta bastante. Se ve muy bonito y se ve más alegre de lo que ya es. Es que esa combinación de colores... Entonces, igual, la Leticia pues viene larga. Hay que limpiarla, hay que limpiar todo el follaje. Y nada más dejar únicamente lo que necesitamos. Vamos a buscar el tamaño que necesitamos para que luzca en los girasoles. Y entonces le da otro toque, pues, más alegre. A mí me encantó esta combinación. No sé qué te parezca a ti. Entonces, hay que estar buscando para meter bien al oasis, para que se hidrate y no esté, y no le falte su agua. ¿Me entiendes? Oye, ¿y es muy caro, por ejemplo, un arreglo como este? No, no es muy caro. Dependiendo todo lo que le pongas a parte extra, así toda. O sea, ahí... Pero es que el girasol, con este toque de Leticia que le estás poniendo, no necesita más, ¿estás de acuerdo? No necesita más. Porque además es una manera de lucir ese color, esos contrastes de colores que tiene. Se ve padrísimo, se ve padrísimo. Le da muchísima alegría. La verdad que sí, yo estoy bien alegre. Entonces, pues, mira, el girasol tiene una maravilla. De hecho, de este girasol podemos hacer otras técnicas, que le podemos quitar todo lo amarillo, y trabajamos con lo puro verde y también se ven preciosos. Se ve precioso esto, o sea, en verde. Todo en verde, en vez de quitarle lo amarillo y nada más en lo oscuro. Pero te da otro toque padrísimo. Ya nos enseñarás esa técnica, Mayrita, porque me llamó mucho la atención. Pero está muy padre. Mira, este, ya ves, lo voy a sacar un poquito. Muy bien. Y estamos terminando. ¿Qué tal? Estamos terminándole, dándole los últimos toques con la Leticia. Ajá. Perfectamente bien contestado. Mira, nada más que lo único que vamos a hacer el día de hoy, mandarles alegría a toda la gente que nos está viendo con unas flores. Y atrévanse a hacerlas, compren y hagan. Y si no quieren comprarlas, busquen a Mayra y yo se las hago. Así es, definitivamente. Si ustedes a lo mejor es como yo, que no gozamos de tanto talento en cuestión de acomodar, como lo está haciendo Mayrita. Y quiere usted dar un detalle increíble, algo que no se le va a olvidar jamás a su amorcito, a su familiar, a su mami, a su papi, a su hermana, a su hermano, a quien usted quiera. Pues busque a Mayrita. ¿Dónde te podemos encontrar, Mayra? En el 331-408-78-33. Muy bien, lo repetimos. 331-408-78-33. Ella es Mayra García de Floristería y siempre va a tener un detalle bellísimo porque realmente nos traes cosas padrísimas. Sí, claro. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos quedamos con este bellísimo arreglo que así es como ustedes lo pueden ya disfrutar. Y ya saben dónde encontrar a Mayrita y dónde encontrarnos a nosotros. Y en este momento los invito a que nos acompañen a un pequeño corte y regresamos porque tenemos más en Arriba Corazones. Arriba Corazones. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de ocho millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto arroba Arriba Corazones punto com. Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet. Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones. Te parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación. ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121-4025 o manda tu currículum. Contacto arroba Arriba Corazones punto com. Regresamos, nuestro WhatsApp 33 17 400 906. Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo que viene Gabi Gabi, cartas españolas para que hagan sus preguntas. Bien, tenemos un enlace en estos momentos con el doctor Ernesto Fernández. Se seña, él es médico cardiólogo clínico, que nos va a tratar de un tema muy, pero muy interesante. Factores de riesgo cardiovascular ante la pandemia. Que esto es bien, pero bien importante. Nos vamos con él, vamos a saludarlo en estos momentos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Hola, muchas gracias a ti. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Nosotros muy bien, doctor. ¿Usted cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, aquí trabajando, echándole ganas. Para adelante. Bien, doctor, vámonos al tema. Vámonos a los factores de riesgo cardiovascular ante esta pandemia. ¿Qué pasa con estos factores de riesgo? Que es muy importante saber. Y aquellas personas que tienen que cuidarse ya, que son vulnerables en un momento dado. ¿Qué recomendaciones nos da, por favor? Adelante. Claro que sí, sí. Mire, puntualmente los factores de riesgo cardiovascular más clásicos que hemos de tener en cuenta son la obesidad, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la dislipidemia, colesteroles altos, así como también lo que es el tabaquismo, y además lo que es la frecuencia cardíaca. Esos son como los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes. Pero lo que sí está muy bien descrito es que en esta pandemia, desafortunadamente lo que es la obesidad, hipertensión y la diabetes es lo que más parece en nuestra población. Y de esos factores de riesgo, de esos tres que les comenté, la obesidad como tal es la que más se está relacionando en esta pandemia sobre la posibilidad de desarrollar complicaciones al tener una infección del COVID-19. Ahora, hay que recordar que uno de cada tres mexicanos es hipertenso. Aproximadamente el 72 al 78% de la población mexicana tiene sobrepeso u obesidad. Y dos de cada cinco personas tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estos factores de riesgo no son nada raros, son muy frecuentes. Cuando una persona adquiere una infección respiratoria, en este caso, el COVID-19, específicamente en estos tres contextos, la posibilidad de alguna complicación que desarrolle el virus en el pulmón se incrementa y posteriormente desarrolla algo que se llama cascada de citocinas. La cascada de las citocinas se desarrolla precisamente en pacientes que están en un estado proinflamatorio y que no solamente puede desarrollarse en personas con factores de riesgo cardiovascular, como lo ya comentado. Sino que también en aquellas personas que están sanas. Afortunadamente esto es lo más raro. Sin embargo, ahora que todos estamos guardados y haciendo lo que es el distanciamiento social y todo, les comentaba en otros episodios o en otras pláticas que ahorita es muy común que por la falta de actividad física, por estar encerrados, las personas tengan mayor consumo de alcohol, mayor consumo de carbohidratos, mayor consumo de alimentos, vamos, no calóricos de manera nutricional, o sea, lo que le llaman calorías chatarra. Y por tanto, también el consumo de estas sustancias se ha ligado de manera directa a mayor favorecimiento de desarrollar complicaciones asociadas al COVID-19. No solamente en el aspecto cardiovascular a largo plazo, sino durante el episodio inicial de la infección del COVID-19. Entonces, es súper importante que no tomemos alcohol, que moderemos o incluso no consumamos alcohol de manera excesiva o no consumirlo prácticamente, disminuir el uso del cigarro, así como tener buen control de nuestras comorbilidades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes. Hace poco se comentó que de la hipertensión arterial había algunas dudas en la población sobre si suspender o no algunos medicamentos, porque ha habido algunas noticias que el virus se relacionaba con el receptor y el uso de los medicamentos. Sin embargo, actualmente la recomendación es no suspender su medicamento y tener una estrecha, una comunicación muy estrecha con su médico para que le den el seguimiento oportuno y esté muy bien controlado y por tanto, si en dado caso uno llegara a infectarse y disminuir la probabilidad de complicaciones asociadas. A mí esto se me hace muy importante. Siempre ha habido muchas dudas con las personas que tienen problemas cardiovasculares. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo cuidarse? ¿Tomarse sus medicamentos? ¿Qué medicamentos me favorecen también en un momento dado? Y sobre todo, eliminar la comida chatarra, que es muy importante, porque estás en casa todo el día y todo el día quieren comer, o sea, quieren ingerir comida chatarra, dulces, en fin. Entonces, es interesante todo lo que usted nos menciona. Estamos en una pandemia tan fuerte que todas ellas, todo este tipo de gente que tienen problemas cardiovasculares, sufren, son personas vulnerables. Entonces, estas indicaciones que usted nos está dando se me hacen muy, pero muy interesantes. ¿Qué hay con respecto a los medicamentos? Tienen que seguir tomándolos, no ingerir medicamentos que dicen, te recomiendo tal medicamento porque te va a ayudar también. Cuidado con esto en un momento dado, ¿no? Es correcto. Hay que ser muy puntual, muy concreto. La primera es tener control de sus comorbilidades, checarse su azúcar en casa, checarse la presión de manera regular. Dos, y súper mega importante es no automedicarse, no automedicarse, no utilizar medicamentos que estén como en fama o que salgan simplemente en algunas noticias, no sin antes tener una valoración y una supervisión médica porque si hay fármacos, por ejemplo, que ahorita están muy en moda y si han relacionado un incremento de complicaciones innecesarias en casa, la mejor manera de protegerse entonces es estarse monitorizando en su hogar, cuidarse, no salir de casa si en dado caso no es necesario y si hay dudas de los medicamentos, contactar a su médico de cabecera o en este caso al médico que le dio el fármaco, que le indicó el fármaco. También en cuanto a la nutrición, afortunadamente lo que se ha establecido hasta el momento es que la nutrición adecuada de verduras, frutas, proteína, no es, no requiere otro apoyo como uso de polivitaminas o minerales extras, o sea, siempre y cuando no tenga una indicación médica de uso de estos suplementos, si no hay una indicación médica no es necesario utilizarlo, ya que no se ha demostrado que disminuye la complicación de eventos asociados a ya sea cardiovasculares o al COVID. Bien, doctor, esto es muy importante, quedó muy bien explicado para todo el público que tiene problemas cardiovasculares. En un momento dado, dígame usted, tiene consultas en línea si tienen alguna emergencia, quieren platicar con usted, se pueden dirigir, se pueden comunicar, a qué teléfono, puede invitar a nuestro público también para que puedan tener una comunicación directa, ¿qué le parece? Claro que sí, sin ningún problema, se pueden comunicar por vía celular y WhatsApp, nos podemos poner de acuerdo para aclarar dudas, al número 3316 955216. doctor, que esté muy bien, felicidades por darnos esta orientación a todo nuestro hermoso público, cuídese mucho, gracias, gracias por recibirnos, que esté muy bien, adiós doctor, que estén bien, hasta luego. abrazos y abrazos, gracias, bye. Bueno, con esto, ¿qué les parece? Muchas gracias doctor, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras efemérides con Mark, que está listo y preparado, siga participando con nosotros aquí al 3317-400-906, ya llegó Gaby Gaby, Cartas Españolas, ¿quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia? Con todo gusto, participe con nosotros, vamos a tener nuestra sección de manualidades, también accesorios con Tere Alcalá, y una mesa excelente por parte de Betty Ortiz, listos y preparados, ahora sí, vámonos a las efemérides con Mark, adelante con esto. Efemérides. 27 de mayo de 1695, nace Miguel Cabrera, pintor oaxaqueño, considerado uno de los más prolíficos del siglo XVIII. 27 de mayo de 1840, muere Niccolò Paganini, músico italiano reconocido como el máximo intérprete del violín. 27 de mayo de 1895, el escritor Oscar Wilde, es condenado a dos años de cárcel debido a su homosexualidad. 27 de mayo de 1922, 27 de mayo de 1922, nace Christopher Lee, actor británico. 27 de mayo de 1924, nace Iryasema Dillian, actriz brasileña. 27 de mayo de 1969, comienza la construcción de Walt Disney World, en Orlando, Florida. 27 de mayo de 1971, el tema de los Rolling Stones, Brown Sugar, se posiciona en el número uno del Billboard. 27 de mayo de 2003, es subastado el óleo Sandías, del pintor mexicano, Rufino Tamayo, en Estados Unidos. Informó para Arriba Corazones, Marc Hernández. Muchísimas gracias, Marc. Nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, 3317-400-906, siga participando con nosotros, haga sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Vámonos ahora, sí, algo muy importante que tenemos con Salvador y Mayra en la sección de manualidades. Adelante, Colón. Manualidades. Así es, Ceci, muchísimas gracias. Y bueno, en esta época en que estamos ahí en casita de pronto y tenemos que buscar una manera de mejorar, sobre todo de aprender. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de nuestra experta Mayra Pérez. ¿Cómo estás, Mayrita? Muy bien, ya te extrañaba. Ya, yo también, hija. Pues mira, qué bueno que ya estamos por aquí. Afortunadamente, sí. Un placer. Aquí cuidándonos un poquito y estando al servicio de ustedes. Perfectísimo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy, Mayra? A ver, cuéntame. Pues para explotar la actividad artística de nuestros pequeños, vamos a hacer un lienzo precisamente para que ahí puedan dibujar, pintar, en la técnica, óleo, acrílico, el material que tengan en casa, ¿sale? Con material que tenemos ahorita precisamente para armarlo, muy, muy sencillo y que lo podemos conseguir fácil cerca de nuestra casa. Perfectísimo. ¿Qué vamos a necesitar, Mayrita? Cuéntanos. Vamos a necesitar bastidor para bordar de 25 centímetros de diámetro, manta cruda o loneta de algodón, pintura vinil acrílica blanca, pistola y barras de silicón, un recipiente con agua, una esponja limpia y sellador. Así de facilito. Así de sencillito. Así de sencillito y vamos a tener a nuestros pequeños con un lienzo que lo van a hacer lucir como si fuera cualquier artista muy, muy importante. Venga, pues vamos a empezar. Y les podemos hacer su galería en la casa. Entonces, son actividades que incentivan mucho a los niños para que puedan, de hecho, hasta desempeñarse mejor en las actividades de la escuela. Claro. Porque les quitan la monotonía de estar siempre encerrados en su casita. Entonces, yo sé que los niños ya están a un límite y esto les va a ayudar mucho. De hecho, los niños nos pueden ayudar a preparar su lienzo y va a ser una motivación para que precisamente pinten y hagan muchas cosas padres. ¿Sale? De lujísimo. Pues empezamos. Nuestro bastidor tiene dos piezas. Son dos aritos. Va uno dentro del otro y vamos a tensar la tela. La tela, yo aquí les traigo tres opciones. Son tres gruesos diferentes. Es popelina, son telas de algodón las tres. Popelina, manta y loneta de algodón. Cualquiera de las tres podemos usar. ¿Sale? El grueso medio, digamos, es la manta y lo es lo más común que podemos usar ahorita y en especial que no hay pues las tiendas de telas abiertas pero es tela que podemos reciclar de algún traje de la escuela y... El vestido favorito de mamá de los domingos. No, no, no. Mientras sea... Sí, es que mira, ahorita el chiste es reciclar y poder dar solución a las cosas para que los niños también vean que no nos vamos a frustrar como mamás. Así es. Perfectísimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner la tela aquí ya la puse le voy a repetir el paso ponemos el aro que va adentro el más pequeño ponemos la tela en esta ocasión la manta y vamos a poner estirando un poquito porque si se fijan tiene un resortito aquí estirando un poquito el aro de encima vamos a ponerlo a presión ¿Ok? Ya que está así vamos a empezar a estirar todo alrededor nuestra tela ya que la tenemos estirada ¿Cómo vamos a saber que la tenemos bien tensa la tela? Vamos a sonarla y se va a parecer un tamborcito ¿Ok? ¿Qué tal? Yo también le hago así a mi panza ya estoy bien tenso No, eso es otra cosa Ok, ya que lo tenemos de esta manera vamos a acotar alrededor el exceso dejando un margen más o menos de dos centímetros Muy bien ¿Ok? Este margen nos va a ayudar a sujetar por detrás nuestra tela ¿Ok? Y vamos a este a pegar por detrás para tener igual la misma tensión vamos a pegar primero un extremo con nuestro silicón le bajamos y estiramos un poquito más de lo que ya está tensa nuestra tela y pegamos de este lado y así vamos a ir de uno y otro en los cuatro puntos hasta terminar todo el contorno ¿Ok? Muy bien Ya que tenemos todo el contorno pegado ahorita me voy de corridito es rapidito esto este si a las mamás les da pendiente que los pequeños se quemen señora no se preocupe entonces ayúdele un poquito pero de todos modos los niños no van a perder el interés porque es una actividad muy rápida ¿sale? Muy padre si muy entretenida para los niños de verdad y se sienten artistas porque ya el resultado de verdad es muy padre el que los niños tengan su lienzo pues prácticamente profesional y de hecho con un diseño diferente regularmente los lienzos son cuadrados ya que lo tenemos así tenso como ya lo pegamos no se va a a separar ¿sale? entonces aquí vamos con la pintura ¿qué vamos a necesitar? yo aquí ya traigo preparada mi pintura ¿qué hice? puse tres tantos tres tantos de pintura por un tanto de sellador ¿qué son los tantos? es decir el niño va a agarrar una tapaderita y va a poner tres tapaderitas de pintura blanca y una tapaderita de sellador la van a mezclar muy bien y van a tener su esponja húmeda la esponja puede ser hasta la de los trastes nada más que esté nueva para que no ensucie su material ¿ok? si se fijan mire aquí tiene un poquito de agua a su pintura por favor no le pongan agua con el sellador es más que suficiente la humedad de la esponja es para dos cosas que la esponja no absorba mucha pintura y que nos ayude a que corra un poquito mejor la la pintura ya en nuestro lienzo ya que tenemos nuestro lienzo aquí vamos a pasar nuestra esponja cargada de pintura más o menos le vamos a dar unas tres pasadas más o menos de pintura entre capa y capa vamos a dejar secar para que esté bien se absorba muy bien la pintura ¿ok? perfecto vamos a dar una pasadita también al canto todo el contorno lo dejamos secar y si se fijan tiene un sentido ya que se seque vamos a dar en el sentido opuesto ¿ok? y así vamos a ir para que quede parejita nuestra nuestra carga de pintura ya que se seque vamos a poder hacer lo siguiente ponerle un va a haber dos opciones ponerle tal cual el aro que va encima o esperar que el niño pinte su obra en su lienzo y ya dependiendo el como haya hecho su diseño en el lienzo ponerle el el marco el marco de afuera y el marco de afuera para que resalte todavía más su obra lo podemos poner de color que usted guste café verde amarillo para que resalte su obra tal cual como si fuera un marco como lo que tengo yo aquí así de sencillito es esto y podemos crear muchas cosas y a los niños les gusta eso de la pintada a los niños les gusta muchísimo como no si yo estoy emocionado imagínate a los niños imagínate y si te fijas aquí tengo un bastidor café digo perdón cuadrado aparte del café este cuadrado este es el regular pero que crees lo hice con el marco de una foto que se me rompió el cristal le quité lo que tenía por dentro y hice lo mismo tensé de extremo a extremo nuestra nuestra perdón nuestra tela que en esta ocasión también fue manta y pasé la pintura como se los expliqué ahorita lo dejamos sacar y este es nuestro lienzo son nuestros lienzos que pueden utilizar para pintar lo que gusten ya les dijo Mayrita que pueden reciclar a lo mejor una fotografía de esas de la boda que ya no quiere usted volver a ver utiliza el marco y no pasa nada exactamente así es bueno donde te podemos encontrar Mayrita porque seguramente hay mucha gente que quiere aprender contigo así es en Facebook estoy en manualidades con Mayra ahí nos vemos cualquier duda o sugerencia estoy a sus órdenes perfectísimo Mayra como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros de la vuelta y nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos porque tenemos aún más aquí en Arriba Corazones Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de Sonora es un destino para ti y todo comienza en Obregón Sonora experiencias inolvidables en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras ¿te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿necesitas atención con un especialista en podología? en Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿qué estás esperando? anúnciate con nosotros comunícate al 31 21 40 25 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com bueno regresamos nuestro whatsapp 33 17 400 906 siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos con nuestra psicóloga nutrióloga la licenciada Carla Lizárraga que ya está lista y preparada ¿cómo está doctora? ¿cómo está mi psicóloga nutrióloga? feliz de estar aquí visitando las estrellas y regresando al camino hay que seguir con esto mientras que se pueda salimos un poquito luego irnos a nuestra casa a quedarnos en casa y seguir cuidándonos exactamente pues vámonos al tema ¿qué pasa con las amas de casa? las amas de casa y las mamás que están ahí exclusivamente en casa ¿cómo se ha aumentado el estrés y cómo lo están viviendo? lo primero quiero decirte directamente que es un trabajo que cuando haces no se nota pero no nomás dejas de hacer algo y todo mundo lo nota que no tienes recompensa económica tienes muchas recompensas y satisfacciones pero en este tiempo se ha cargado aún más el trabajo en casa ¿por qué? porque tenemos a los niños los que tenemos hijos tenemos a los niños en casa todo el tiempo y aparte se han aumentado las responsabilidades que tenemos no nada más es el hogar la comida es atender los hijos todo el tiempo sin descanso y muchas veces estamos mayormente estresadas por la cantidad de tarea que necesitamos realizar con nuestros pequeños la primera recomendación es aceptar y verificar que estamos en una situación de contingencia y recordar que esto es temporal que es pasajero y vivir con la esperanza de que nada más es un tiempo es natural que muchas veces te sientas cansada frustrada y que no tengas ganas de salir adelante verifica cómo están tus emociones y acepta las emociones date la oportunidad de no estar siempre fuerte nosotros cuando estamos queremos ser las que llevamos la batuta siempre estar al día y con todas las energías pero es natural que te canses y que te des un momento que te permitas un momento de tranquilidad un momento que te permitas estar contigo y reconocer que a lo mejor estás cansada o que a lo mejor hay días que no tienes la misma energía y que te permitas ser flexible no somos perfectas y no podemos con todo no somos superwoman aunque se nos vende esa idea que las mamás y las amas de casa que estamos a cargo de todo lo podemos todo pero somos humanos y también nos cansamos física y emocionalmente permitirnos primeramente a nosotros la flexibilidad ok estamos en esta situación y a lo mejor buscar y ser flexibles en nuestras prioridades a lo mejor no vamos a tener perfecto y todo super limpio y la comida al 100 porque se nos ha aumentado la carga y es ser flexible con esas situaciones compartir las emociones con alguien que tengas cercano ya sea una amiga una hermana o alguien que te sientas así abrumada y que te des esos espacios para hablar por teléfono para hacer una videollamada y realmente compartir sobre todo aquellas emociones donde ya no puedo más eso está garantizado que te ayuda y buscar en el transcurso del día a lo mejor lapsos a lo mejor de dos minutos que ni siquiera es mucho para que estés contigo y reconocer esa parte y agarrar energías sí o hacer ejercicio yoga lo que les guste ¿verdad? lo que te guste pues muchas dices ay que estaba acostumbrada a ir al gimnasio o ir a esto incluso puedes buscar baile brincos saltos lo que se te ocurra caminata lo que quieran para que te ayudes con estas endorfinas pues esto es muy importante pero si tenemos nosotros estamos restringidas estamos agobiadas nos sentimos mal ya en este tipo de situación ¿podemos acudir contigo? claro que sí estamos atendiendo a través terapia en línea o asistencia en línea incluso en algunas personas con llamada telefónica dependiendo de las circunstancias y el teléfono es 33 11 12 19 74 es importante que si no estás pudiendo y ya van varios días que no te permite continuar con tu vida o sea con las actividades varios días y que estos pensamientos no te permiten concentrarte en las otras actividades es momento de buscar ayuda perfecto muchas gracias Carla que te vaya muy bien un placer estar con ustedes gracias por estar con nosotros y vámonos a la UNIVA la universidad católica más grande de México te está invitando a estudiar en línea es muy importante que sepan que los programas académicos del sistema UNIVA comprenden los niveles de bachillerato licenciatura maestría y doctorado en modalidades escolarizadas mixta y en línea que brindan al alumno una educación integral de excelencia puedes estudiar en línea no te desesperes termina tus estudios intégrate a www.univa.mx el poder está en ti la UNIVA la universidad católica y vámonos con el doctor George el doctor George te dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti es muy importante que sepan que el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento con más de 38 años de experiencia la mejor atención para tus pies solamente con con el doctor George a comunicarte al 33 36 16 57 11 avenida Arcos 268 colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George ahora sí tenemos nuestra sección rica y sabrosa de repostería adelante repostería así es Ceci bueno pues muchísimas gracias porque sabes que esta sección es de mis favoritas que amo los postres y más cuando tenemos a nuestra queridísima Mari Salas ¿cómo estás? muy bien muchas gracias aquí de nuevo bienvenida Mari este un gusto tenerte de vuelta con nosotros y el día de hoy ¿qué vamos a hacer? cuéntame vamos a hacer un cheesecake de fresa perfectísimo delicioso fresco muy rico ligero muy rico para esta temporada de calor oye qué delicia la verdad es que tiene una apariencia increíble y bueno este ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro cheesecake? mira vamos a necesitar 30 piezas de galletas de chocolate muy bien sin relleno muy bien vamos a necesitar 6 cucharadas de margarina o mantequilla derretida perfectísimo vamos a necesitar también un paquete de gelatina o 20 gramos de grenetina en este caso sin sabor por favor va a ser una cucharadita de extracto de vainilla media taza de mermelada de fresa un paquete de queso crema y una media taza de crema para batir sin batir ok perfectísimo y media taza de azúcar de azúcar glas ¿verdad? sí, glas de preferencia perfectísimo también tenemos media taza de mermelada y media taza de yogur puede ser fresa o frutos rojos ok cualquiera de los dos me late la idea mire yo aquí traje un poquitito de adelantado las galletas de chocolate molidas a ver si las podemos ver aquí la mantequilla ya las puse en la base aquí las encontramos perfectísimo perfectísimo acá aparte aquí las mostramos mire para que ustedes estén viendo aquí de qué se trata estas galletitas de chocolate que ustedes vieron ahí en los ingredientes ya están molidas simplemente las galletas se muelen o se les agrega nada más están ligeramente molidas no tienen ningún tipo de líquido nada y la la mantequilla que viene en la receta que son seis cucharadas aquí van adentro de las galletas es lo que provoca esta textura así es bueno eso es importantísimo que la gente lo sepa yo voy a comenzar a batir aquí venga pues comenzamos entonces ya en este caso coloqué primero las densidades el queso crema que es el más espeso ajá a temperatura ambiente con la azúcar a cremarlo un poquito para que se suavice y que no nos cree grumos perfecto enseguida agrego yo la vainilla ajá y la crema para batir en este caso yo la traje ya muy congelada está muy pero muy congelado que delicioso y bueno pues así es como va el proceso de este cheesecake de fresa que realmente ustedes pueden hacer este cheesecake sabor cookies and cream solamente dejándolo así sin sabor así así es sin agregarle la fresa obviamente perfectísimo yo coloco un poco de yogur ajá que es lo que nos va a hacer el contraste de lo dulce la acidez del yogur nos ayuda a cortar un poco de sabor dulce de la mermelada y de lo demás muy y para que tenga un color bastante apetitoso nuestro cheesecake no bueno qué delicia qué delicia y así es como va tomando forma nuestro cheesecake fresa que realmente se me antoja increíble María esto lo vamos a vaciar aquí esto se va al congelador durante mínimo una a dos horas puede ser congelador puede ser refrigerador pero sí deben de dejarlo gelar mínimo una a dos horas de preferencia para que quede firme fresquecito otro tip exactamente otro tip es que le coloquen los 20 gramos de gelatina diluida en agua y lo vacíen y lo metan al refrigerador y ahí lo mantengan en refrigeración y este es el resultado final oh my god vean ustedes cómo es que nos quedó nos quedó dijo la mosca andamos arando no la verdad es que es delicioso nuestro cheesecake fresa por las manitas y mordida que se lo coma chava bueno bueno pues el día de hoy no podemos andar haciendo ese tipo de cosas obviamente porque la situación no lo permite pero yo ahorita ya terminando voy a probar mi pedacito de cheesecake muchísimas gracias Mari donde te podemos encontrar porque seguramente habrá gente estás dando clases en línea o alguna cosa así estamos dando cursos en línea tengo cursos de macarons que yo les traía un regalito a ver cuéntame a todas las personas que ven el programa que me mencionen qué hicimos el día de hoy se van a ir a mi fanpage que es Chef Marisalas me mandan un inbox y me van a decir qué hicimos el día de hoy órale me late y les vamos a regalar dos cursos por el precio de uno órale el curso que desean pagar los cursos no tienen más que un costo de 200 300 pesos a lo mucho órale es personalizado el curso se hace una sala privada en las redes sociales y se les ingresa al grupo y nada más ellos pueden ver el video y la lista de ingredientes lista para imprimir oye pues está padrísimo así es ya usted sabe muchas gracias un regalazo por parte de nuestra queridísima Mari Salas que usted puede aprovechar simplemente uniéndose a su fanpage que seguramente va a tener mucho éxito como siempre lo ha tenido gracias por estar con nosotros Mari un placer nosotros nos quedamos con esta delicia pero los invito a que nos acompañen porque Ceci tiene todavía mucho más para ustedes aquí en Arriba Corazones vamos para allá bueno pues muchísimas gracias muy rico cheesecake vamos a comer a degustar el día de hoy gracias Mari Salas gracias por estar con nosotros bueno vámonos inmediatamente tengo para ustedes otra entrevista especial con el doctor Yasgar Barragán nuestro médico otorrinolaringólogo él es pues un médico que nos va a dar a conocer dificultad respiratoria doctor Yasgar ¿cómo está? bienvenido gracias por acompañarnos por estar con nosotros bienvenido doctor un gusto saludarte desde acá y para todos los televidentes pues un saludo en esta temporada nos preocupa mucho el asunto de cómo respiramos y estamos preocupados y esto nos genera pues cierta ansiedad yo el día de hoy quiero platicar con tus radioescuchas y con todos los televidentes cosas importantes de cómo pueden darse cuenta si requieren o no asistencia médica porque tal vez todo mundo piensa que tiene que preocuparse si tiene fiebre o no pero en realidad hay más cosas que podemos nosotros hacer por nosotros mismos obviamente el decirles que el cuidado de sus manos el lavar con agua y jabón el uso del cubrebocas es importante pero ¿qué pasa cuando ustedes creen que no están respirando bien a través de su nariz? eso es lo que a veces uno dice oiga tengo flujo nasal y las personas creen que este tipo de problemas tiene que ser con una cuestión relacionada de que es gripa o algo así en realidad es importante que ustedes piensen si antes de que ocurriera este problema ya tenían problemas respiratorios si su nariz funcionaba de manera adecuada estaban respirando normal o si tal vez ya con cambios de clima o de temperatura tal vez ya presentaban esto muchas personas que su nariz no funciona de manera adecuada tienen ya asuntos de que dicen oiga yo respiro por la boca ronco también las personas que amanecen con una garganta irritada y que tienen una voz ronca aguardentosa también son personas que pueden tener ya un problema previo pero ahorita con esta cuestión pues nos preocupamos nos apuramos y pensamos que podemos tener COVID en realidad yo les invito a que ustedes mismos se hagan un pequeño análisis en el sentido de decir cómo funciona mi nariz y eso ayudará para poder entonces saber porque las personas dicen es que siento que no me entra el aire y eso es algo que a veces uno le puede generar molestias una prueba muy 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 rápida es el hecho de que las personas pueden presionar un poco su dedo y soltarlo va a haber una coloración va a haber algún cambio háganlo si ustedes ahorita no tienen ese problema pero conozcan entonces y una persona bien oxigenada tendrá ese color característico rojo o sea una persona bien ventilada no tiene realmente problemas para para eso la otra también el ardor de garganta si ustedes están obstruidos de su nariz pueden estar teniendo ese dolor de garganta y no necesariamente ser una infección inclusive se puede confundir con una amigdalitis unas anquinas inflamadas pero si es algo importante que nos cuidemos ahorita el hecho de que estemos pensando de que tenemos infecciones o algo así lo mejor es verificar si tenemos fiebre o realmente tomamos la temperatura y darnos cuenta si estamos respirando bien desde hace cuánto si no obviamente tenemos estas molestias malestares pues aquí si es cuando habrá que acudir con el médico porque un estetoscopio si es difícil ponerlo por vía remota o hacerlo de esta manera esto esto es lo difícil no lo obvien tampoco el decir que se van a sentir mejor mañana es asunto para que se cuiden de buena manera por favor si estas son recomendaciones básicas sencillas simples y que tienen que hacer caso de ustedes mismos cuando tengan esta dificultad para respirar otra recomendación no es lo mismo sentir opresión en el pecho podemos tener a veces algo de estrés es muy común lo acabamos de escuchar hace un momento y ese estrés puede darnos esos problemas la sensación de que oiga no estoy respirando bien pero en realidad el aire si su coloración y todo está bien no se preocupen no se apuren solo eso sí pongan atención como están respirando a través de su nariz normalmente este virus el COVID no nos da problemas respiratorios en cuanto a que se nos obstruya la nariz o la garganta nos dé un ardor demasiado importante eso sí ustedes ante la presencia de fiebre o algo por favor hay que atenderse hay que buscar a su médico definitivamente lo que tenemos que hacer para cuidarnos es fíjese doctor que esto que usted está mencionando se me hace muy pero muy interesante ¿por qué? escuchas toser una persona y dices ay caray ya me va a infectar sí ya tiene el COVID escuchas a una persona que le falta respiración y es lo mismo que usted menciona o sea es tanta ansiedad la que se trae tanto estrés tanta angustia que eso es lo que te provoca dejar de respirar o empezar a toser en un momento dado es muy importante lo que usted menciona y también le quiero preguntar todas las personas que tienen este tipo de síntoma pueden acudir con usted a qué teléfono se pueden dirigir está dando consultas también virtuales en fin adelante coméntemelo sí gracias es difícil como comentaba poner un estetoscopio a través de una teleconsulta es difícil tengo consultas presenciales sí mi consultorio está disponible el teléfono donde pueden hacer una cita es el 33 36 01 50 75 y 74 ahí obviamente hay que revisar hay que ver personas que tienen problemas fumadores crónicos personas con alergias con rinitis o asma también tienen que cuidarse muy bien en especial en esta temporada de verdad no está de más dejar evolucionar esto dejar que pasen las cosas y que crean que mañana se van a curar o van a avanecer mejor es una parte de prevención sí y pues bueno si dicen que nos vieron por aquí en arriba corazones pues vamos a darles un descuento y si yo estoy a sus órdenes estoy trabajando cuando gusten entonces quedo a disponibilidad de todos porque es difícil atender un paciente a la distancia ahí a veces no hay otra que revisar el oído con el otoscopio o revisar los pulmones con el estetoscopio la medicina se tiene que seguir haciendo cercanamente muy bien doctor aquí lo más importante es que si no llegas a esos extremos le pueden también este llamar y preguntarle algo en especial gracias doctor claro que sí ceci cuídate mucho es un placer saludarte a ti y a todos sus televidentes y radioescuchas y nos vemos en la que sigue gracias muchas gracias cuídense muchas gracias hasta luego muy bien pues ya saben no hay que confundir los síntomas no hay que estresarse ni andar con tantas angustias ni desesperaciones todo con paz y tranquilidad ustedes hagan sus preguntas aquí en arriba corazones y con todo gusto les damos respuesta por parte de nuestros especialistas acompáñenme a esta pausa y enseguida regresamos porque tenemos más aquí en arriba corazones adelante con esto hola amigos les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjords.com.mx en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evite el exceso consuma frutas y verduras ciudad obregón sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado por aire y por tierra todo comienza aquí a una hora de trayecto encuentras mar pueblos mágicos cultura étnica y actividades ecoturísticas el sur de sonora es un destino para ti y todo comienza en obregón sonora experiencias inolvidables incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet únete al equipo de ventas de Arriba Corazones este parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación que estás esperando comunícate al 31 21 40 25 o manda tu currículum contacto arroba Arriba Corazones punto com Arriba Corazones la mejor revista de entretenimiento para ti y tu familia cocina, medicina, belleza cartas, manualidades y mucho más de lunes a viernes a las 11 de la mañana con Cecilia Nery y su equipo de colaboradores en Porti TV bueno regresamos ahora sí vámonos a nuestra sección de veterinaria porque ya está aquí con nosotros el doctor David Maciel nuestro médico veterinario listo y preparado con un tema a tratar muy interesante y tengo mucha participación del público bastantes llamadas por parte de sus fans también ¿cómo está doctor? bienvenido muchas gracias por la invitación es un honor estar aquí y otra vez en vivo en el programa muchas gracias que bueno nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y en esta pandemia y que estamos con las mascotas los niños dejan objetos dejan cosas ¿qué pasa con las mascotas? nosotros vemos que en ocasiones estás viendo a la mascota y está como que tragando y dices ¡ah caray! ¿qué se comió? ¿qué pasó? a ver platíquenos doctor principalmente hay que entender que nuestras mascotas como parte del reino animal pues son impredecibles a partir de aquí hay que entender la edad en la que están presentes sobre todo si hablamos de que son cachorros que son curiosos o al hablar de los que son geriatras que son adultos mayores entonces los mecanismos del comportamiento normal tienen mucho que ver con este tipo de circunstancias porque en el caso del cachorrín que es curioso que puede tener tendencia a imitar ya sea a su mamá o a otros animalitos que no se convivan pudiera presentarse el problema de masticar comer lamer y en el peor de los casos tragarse algún objeto que puede ser venenoso o tóxico por otro lado en el caso de las mascotas que son de edad avanzada la tendencia al comportamiento anormal pudiera implicar alguna necesidad o algún déficit funcional ya sea interno en órganos importantes como el páncreas por ejemplo o alguna deficiencia sobre todo en el caso del hierro que provoca que las mascotas de repente las veamos lamiendo la pared comiendo pasto comiendo tierra escarbando jugando con el agua de repente incluso todo esto es una situación muy compleja porque si adjudicamos o si le asignamos algún tipo de actividad al propietario obviamente lo principal que se debe reconocer es que hay una alteración y que se necesita la asesoría del veterinario de esta forma en la consulta categorizamos el tipo de situación hay que valorar mucho el tipo de alimentación muchas de las veces manejamos una dieta exclusivamente a base de croquetas que se ha probado científicamente que no es la mejor opción los dejamos con hambre no cubren las necesidades importantes y por eso ya están mordiendo los objetos y comiéndose lo que se encuentren aunque muchas de las veces podemos propiciar este tipo de problemas con el descuido el mantenerlos sin actividad física el hecho de tenerlos aislados por decirlo de esta forma también y es importante pensar en la recreación pensar en manejar a la hora de hablar de un tratamiento para este tipo de problemas hacerlo integral no solamente se maneja un tratamiento a base de medicamentos sino que se requiere un manejo muy completo sobre todo en la cuestión de higiene de repente podemos ver los que comen popó ahora la pregunta es ¿por qué hacen esto? hay varias teorías al respecto que se hablan de la cuestión de la imitación hacia otros animalitos porque sobre todo en el caso de la mamá lo hace cuando los bebés están en desarrollo tiene que mantener el nido limpio en la cuestión de la naturaleza limpio libre de infecciones y el bebé pudiera tener la tendencia el bebé cachorrín pudiera tener la tendencia a esta situación otro aspecto es la falta de nutrientes como lo mencionamos pero si es importantísimo la revisión médica perfecto antes de pensar en establecer algún tipo de diagnóstico de diagnóstico esto es muy importante llevarlo con su médico veterinario que esto es interesante me voy a las llamadas doctor Laura Barbón dice hola saludos para todos y para el doctor David ¿por qué mi mascota atrapa roedores? en el caso de esta actitud muchas de las veces la tendencia de nuestra mascota nos ayuda a ser territorial nos protege pudiera ser un factor de hambre también si es que en este caso se la come o en el peor de los casos el hecho de simplemente morderla y presentarlos como trofeos muchas veces sucede ese tipo de actividades lo importante sí es valorar esa mascota y pensar en que debe tener sus vacunas completas sobre todo cuando hablamos de un bicho que se llama leptospira que es la principal transmisora de enfermedades y vaya que son graves socorro rodríguez dice saludos al programa al veterinario dice ¿cómo debo proceder si mi perro se come un calcetín? bien en este caso la circunstancia es muy complicada sobre todo cuando tenemos dos opciones la primera para un propietario que piensa por sí mismo sería voy a esperarme a que la expulse ya sea por la popó o a la hora de vomitarlo pero esperarse a que esto suceda sería una catástrofe porque se pudiera presentar un problema sumamente grave que requiera en el peor de los casos una cirugía de riesgo y en el mejor de los puntos importantes es el manejo de instrumentos especiales como el hecho de hablar de endoscopía que ya se trata de evitar la cirugía y se utilizan instrumentos de este tipo entonces acudir inmediatamente con su veterinario valoramos el comportamiento y tratamos de hacer sobre todo prevención antes de curar ¿verdad? bien Laura Partida dice ¿es sano darle a los perritos los huesos que venden como accesorios sí o no? es controvertido este tema sobre todo cuando hablamos de todos los procesos químicos industriales y el uso de productos que son tóxicos para preservar y mantener estos elementos si bien podemos entender de manera lógica que estos productos nunca caducan entonces tienen altos procesos químicos tienen muchos colorantes y sustancias tóxicas de preferencia no darles incluso por ahí en redes sociales y en artículos científicos se maneja como veneno ese tipo de instrumentos hay que evitarlos a toda costa Priscila Partida dice ¿qué raza de perrito me recomienda para comprarle a mi hijo de tres años? sobre todo los de tipo juguetón una raza predilecta en realidad ahorita el enfoque es hacia la adopción antes de comprar animalitos o procurar la explotación de este tipo de preferencia enfocarse en las necesidades de las mascotas pequeñas y sobre todo los de tipo de rescate los animalitos rescatados son muy agradecidos juguetones y pues son muy leales con nosotros bien y Leana Dávalos lo manda a saludar dice saludos al doctor Maciel de sus clientas Lula, Maya y Frida siempre es muy bueno con ellas que lo mandan a saludar Verónica Medina saludos a nuestro veterinario el doctor David es el mejor ándele Laura Gómez me gusta su programa y la sección del veterinario David lo mandan a saludar Nora Partida saludos al programa y a nuestro veterinario David hombre que barbaridad Dios mío le digo doctor Silvia Cabral saludos desde San Francisco a todos y en especial al doctor Maciel lo mandan a saludar doctor Maciel Rogelio Partida dice felicidades al programa con temas muy interesantes y felicidades al doctor Maciel lo siguen felicitando doctor bueno pues y un grupo de señoras dicen es el mejor veterinario excelente si lo mandan a saludar doctor su número telefónico por si quieren platicar con usted hacerle alguna pregunta alguna sugerencia si cualquier pregunta consulta estamos al 33 10 0 5 6 8 45 reiteramos 33 10 0 5 6 8 45 estamos dispuestos pues a atenderlos y a resolver las dudas que se presenten perfecto gracias doctor que le vaya muy bien vámonos inmediatamente porque les quiero recordar que Dulce Vega está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones quieres estudiar en línea con Dulce Vega es muy importante que sepas que tenemos dos sucursales tenemos la sucursal de Guadalajara puedes llamar o mandar tu whatsapp al 33 11 15 52 43 la sucursal de Zapopan su whatsapp 33 23 12 01 48 estudia en línea maquillaje profesional automaquillaje y peinado con Dulce Vega adquiere sus productos en línea también www.dulcevega.mx dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y Puerto Vallarta Jalisco Pay in the Sky besos galletas panquets los mejores postres los mejores pasteles solamente en Pay in the Sky estamos aquí en Guadalajara en Plaza Andares Otano 2 teléfono 33 36 11 01 15 también en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pay in the Sky presente con nosotros bueno ahora sí como usted lo espera Gaby 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 pegado cartas españolas ¿cómo estás Gavita? muy bien contentísima de estar aquí con todos ustedes muy feliz pues vámonos con las cartas con la participación Brenda Álvarez 2 de marzo del 89 Samuel me quiere o está jugando conmigo ¿qué me dicen las cartas españolas? aquí las cartas dicen que sí te quiere te piensa para bien sin embargo dice que tienes muy fuerte el carácter que si tú sigues así él sí te podría cambiar Chanel Ventancur amor y dinero ¿qué me dicen las cartas? a ver Chanel aquí has tenido algunos conflictos algunos enojos en cuestión de amores quizá andas celosas sin embargo tienes triunfo la persona te quiere te prefiere te veo en dinero salir adelante y pagarás algunas deudas que tienes Liz Castillo dice el ofrecimiento de cambio del lugar de mi negocio es conveniente o cómo pintará estos meses ¿qué me dicen? aquí dicen las cartas que sí que va a ser conveniente sin embargo hay una transformación que te cuesta muchísimo trabajo pero si tú la logras vas a mejorar en cuestión de dinero te irá muy bien veo como que que abres sucursales veo que te va excelente José de Jesús te pregunta ¿verdaderamente me tengo que retirar de este trabajo donde estoy? bueno aquí las cartas dicen que a ti te gusta ese trabajo sin embargo este no ganas lo que deseas a veces has pensado irte fuera o prepararte más aquí me falta que me dicen las cartas que te falta preparación que te falta estudiar algo más entonces pues a prepararnos amigo Daniel Castro ¿cómo me va a ir en el amor? a ver Danielito aquí me marcan las cartas que tú siempre piensas en tener un ser un hombre comprometido te veo que la persona que buscas va a estar fuera o es de fuera tú siempre piensas en familia te veo sorpresas en cuestión de amores porque has sufrido mucho eres una persona que siempre piensas en el amor antes que en el trabajo y las personas mucha gente te quiere y te veo muchos cambios para bien Eli Vélez mi número de la suerte ¿me lo puedes decir? claro que sí Eli aquí me marca el número 13 número de la suerte te veo también el amor has tenido algunos conflictos algunas lágrimas en cuestión de dinero sales adelante Elba López en general ¿qué me dicen las cartas? a ver Elba aquí me marcan las cartas que tú has tenido enojos en cuestión de dinero pero tú eres una persona abundante tu familia te quiere saben que tú eres muy buena persona de hecho espiritualmente aquí te marca con mucho triunfo te marca que eres muy buena gente y vas a tener una traición de un hombre Rosa María Torres en general ¿qué me dicen las cartas? a ver Rosita aquí me marcan las cartas que vas a tener una salida con familia así es cuestión familiar te veo también noches de amor te veo también algunos conflictos pero sales adelante totalmente tienes miedo de enfermarte hay que perder el miedo hay que nutrirnos bien y hay que estar en positivo también y no estresarnos Eli Martínez en general ¿qué me dicen las cartas españolas? a ver Eli aquí me dicen las cartas que a ti el amor te fluye por supuesto hay dos personas que se fijan mucho en ti hay uno que te causa problemas y lo debes de dejar o una persona que te busca tú tienes triunfo en el amor y tu misión es tener una familia muy bien Gabi Gabi tu número telefónico a donde se pueden dirigir contigo para la lectura de cartas claro que si es el 33 11 76 51 17 y recuerdo atiendo por internet con Susana Distancia Susana Distancia Susana Distancia muy bien y también por teléfono también por teléfono o sea que se pongan de acuerdo contigo no Gabi Gabi es por teléfono por internet o también inclusive manejo las tres cartas ángeles tarot y cartas españolas perfecto repetimos tu teléfono por favor tu whatsapp claro que si es el 33 11 76 51 17 y recuerden soy Gabi Gabi la chica whatsapp pues vamos a cantar nuestro whatsapp para que irnos a las llamadas que tenemos de nuestro público a la una doctor lo voy a invitar a cantar el whatsapp ya se lo aprendió de memoria ya lo tiene de memoria muy bien Gabi Gabi también a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 muy bien tengo la llamada de Rafael Zabaleta dice saludos corazones un abrazo desde el puerto de donde creen el puerto de Veracruz los mandamos saludar a todos los de Veracruz Guillermina Gutiérrez dice saludos para todos en el programa buen día muchísimas gracias Luz Leticia saludos para todos felicidades muchas gracias Diana Medina excelente programa saludos para todos igualmente recomienden el programa mis muñecas mis muñecasos Alma Rosas dice pues excelente día corazones saludos a todos Luz Carrillo excelente día equipo muchas gracias Calani dice excelente día saludos cordiales para todos ustedes en arriba corazones y Cecilia Mitocaya Cecilia Vázquez nos manda saludar saludos afectuosos para todos ustedes que nos encanta el programa esto nos gusta que nos siga acompañando recuerde que estamos en vivo a partir desde las 11 de la mañana aquí en arriba corazones siempre de lunes a viernes trayéndole pues diferentes tipos de temas con los médicos en fin y lo más importante es si usted está en casita realmente quédese con nosotros en arriba corazones y si tiene que salir póngase su cubrebocas pero no salga casi no saque a los niños ahí haga sus actividades en casa con la mascota en fin cierto o no es cierto doctor mucha cautela porque también cuidado con las mascotas hay que cuidarlas ahorita con tanto calor hay que hidratar también a las mascotas tienen que tomar mucha agua el manejo de electrolitos es muy importante sobre todo libre acceso nos quitamos del pendiente de la deshidratación que a veces puede ser muy sutil y no la percibimos mucha cautela con eso también porque en ocasiones bueno la mascota cuando siente deseos de tomar agua inmediatamente inmediatamente va a hacerlo ¿no? sí es importante que sea agua de garrafón 100% por el hecho de que esté libre de la llave de la llave no hay mucho mineral hay muchas bacterias protosorios parásitos y sobre todo porque son muchas de las veces vertedores de desechos ¿no? ese tipo de agua importante también evitar los cálculos a veces tienen sedimento y cuestiones por el estilo que lo hace en contraproducente siempre a libre acceso siempre limpia y por lo menos reponerla tres, cuatro veces al día sí porque en ocasiones se va acumulando la tierra la baba de los perros también ¿no doctor? sí la higiene es la principal cuestión de evitar las enfermedades y que estén sanas nuestras mascotas eso es lo principal pues también para todas las mascotas es interesante entonces hidratarlas darles su agüita que eso es bien importante doctor porque si no imagínense se empiezan a deshidratar y los tenemos que llevar con el veterinario hospitalizarlos totalmente sí las revisiones periódicas son elementales para evitar y sobre todo diagnosticar a tiempo los padecimientos que puedan presentarse muy bien gracias doctor Gabi Gabi pues ya nos vamos mañana tiene vienes con nosotros sí mañana vengo mañana tenemos que tarot tarot mañana tarot con Gabi Gabi aquí en Arriba Corazones nos vamos nos despedimos gracias a todo nuestro equipo de producción a usted que hace posible este programa nuestros patrocinadores directivos a todos ustedes gracias 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 nos vamos nos despedimos buen provecho hasta mañana vamos Campo Azul presentó нем Arriba Corazones Gracias por ver el video.